El Ministerio de Educación aplicará un aumento salarial de un 10% a los maestros con efectividad a partir del 30 de junio. La medida fue anunciada este lunes durante la firma del acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores. Maylen Reyes estuvo en el evento y nos amplía. Esta firma en el día de hoy de ratificación del cumplimiento integral del acuerdo del 30 de junio del 2021 reina la paz y la armonía en la escuela dominicana. Tras meses de enfrentamientos entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, este lunes reinó la paz y arribaron a un acuerdo el cual consta de tres puntos. El MINER continuará cumpliendo cabalmente con los diversos puntos contenidos en el acuerdo del 30 de junio del 2021, como hasta ahora lo ha venido haciendo. La ADP se compromete a respetar y cumplir con todos los compromisos que le son inherentes a sus funciones, asumido en el documento del acuerdo. Se creará una comisión mixta de seguimiento a los acuerdos a partir de los trabajos de las comisiones por temas acordados. El ministro Roberto Furcar señaló que con la firma de este acuerdo se está cumpliendo lo pactado el pasado año. La armonía en la comunidad educativa nacional y sobre todo la sinergia que es necesario producir para marchar juntos detrás de los propósitos misionales del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Mientras que el ADP señala que quedaron algunos puntos pendientes. Nosotros tenemos unos 11 mil jubilados y pensionados sin seguro médico, como el fortalecimiento de nuestra ARS-Segma. Con la firma de este acuerdo la ADP pone fin a una serie de protestas y paralizaciones que buscaban reivindicar a los profesores. En Santo Domingo, República Dominicana, Maylen Reyes, Noticias Telemicro.